Si tienes problemas para recuperar el acceso a tu perfil de una red social porque no recuerdas la contraseña así como el resto de datos de acceso o alguien ha capturado tus claves y has perdido el control de la misma, ponte cómodo ya que, en este video te explicamos que pasos debes dar. Que levante la mano quien no haya olvidado en alguna ocasión el nombre de usuario o contraseña de acceso a algún servicio online. Posiblemente habría pocas manos levantadas ya que no es tan difícil olvidar dicha información, ¿verdad? Especialmente si creamos la cuenta en un momento dado y no volvemos a acceder a ella en un largo periodo de tiempo, queda configurada la app en nuestro smartphone o tablet y nos despreocupamos hasta que por alguna razón necesitamos los datos de acceso de nuevo y no los recordamos. Si este es tu problema, estás intentando acceder de nuevo a un perfil y no recuerdas correctamente los datos que utilizaste para darte de alta, nosotros te facilitamos información sobre cómo recuperar el acceso. Por otro lado, el problema con el que nos podemos encontrar es otro muy diferente, no se trata de que hayamos olvidado los datos de acceso, sino que hemos detectado que alguien ha conseguido acceder a nuestro perfil sin nuestro consentimiento y ha tomado el control de la misma. ¿Cómo lo sabes? Has detectado que hay publicaciones nuevas en tu perfil que no has realizado, conversaciones de chat con contactos que tampoco has mantenido, se ha modificado tu foto de perfil, aparecen aplicaciones de terceros que no utilizabas, etc. ¿Y cómo ha podido suceder esto? Las causas pueden ser, entre otras, las siguientes. Has sido víctima de un fraude tipo phishing a través del cual han obtenido tu contraseña de acceso a la red social. Utilizabas una contraseña de acceso fácil de adivinar o poco robusta. Usabas la misma contraseña de acceso en la red social que para acceder a otros servicios online. Habiendo sido alguno de estos saqueado de tal forma que los datos de los usuarios estuvieran publicados en la red. Compartiste con otra persona tus claves de acceso y ahora, dicha persona está accediendo en tu nombre. ¿Qué puedes hacer si estás viviendo una situación de estas características? No te desesperes, afortunadamente las principales redes sociales también ponen a tu disposición mecanismos específicos de recuperación de cuentas en caso de pirateo de las mismas. Te facilitamos los enlaces directos a la sección de ayuda de cada red social, donde detallan cómo actuar en estos casos. Ahora bien, una vez solucionado el problema no te quedes de brazos cruzados, es necesario que configures tus cuentas adecuadamente para protegerlas de accesos no autorizados y facilitar su gestión en caso de olvido de las claves de acceso. ¿Qué medidas ofrecen las redes sociales? Uso de contraseñas robustas, preguntas de seguridad, correo alternativo, verificación en dos pasos doble autenticación, contactos de confianza, etc. Esperamos que la información facilitada haya sido de tu interés. Si buscas esta misma información pero relacionada con otro servicio de internet, no dudes en escribir un comentario. Entre todos intentaremos darte respuesta. Nos vemos en próximos vídeos. Si te gustó esta breve descripción y quieres saber más sobre celulares y tecnología, suscríbete a mi canal para estar atento a cada una de mis actualizaciones. Gracias por ver este vídeo y bendiciones.